Hola, ahora en este video te voy a mostrar cómo crear una reunión para poder tener una videoconferencia y cómo compartir el link con las demás personas. Primero vamos a iniciar aquí en la página de Zoom.us. Vamos a donde dice Mi Cuenta. Te voy a mostrar desde el principio. Yo ya tengo la sesión iniciada. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ir aquí a donde dice Programar una reunión. Haciendo clic acá, aparecen estos siguientes ítems. Primero le ponemos el tema, el cual le vamos a poner clase, prueba, una descripción. Esto es opcional. Acá le vamos a poner la fecha y hora de esta reunión. Suponiendo de que es para mañana, vamos a poner miércoles, el horario a las 3 de la tarde. La franja horaria lo vamos a configurar aquí. Normalmente por defecto viene Estados Unidos. Ustedes le cambian y le ponen lo que corresponda. Acá, si la reunión son todos los miércoles, por ejemplo, y ya quieren grabar todos los miércoles para que quede grabado, tildan acá y automáticamente le pone, por ejemplo, semanal y quedan los miércoles. Si es mensual o es... Bueno, acá es donde ustedes ponen si esta reunión es recurrente. Bueno, lo vamos, en este caso, lo vamos a destilar. La inscripción, vamos a poner acá si es obligatorio o no la inscripción. Ellos que tengan el link, una vez que entran, tienen que inscribirse, si no, no pueden entrar. Entonces eso también lo dejamos destilado. No lo utilizamos normalmente. Y acá ponemos generar una ID automática. Para no estar buscando un número personal en la reunión, vamos a dejar directamente automático. Acá, la contraseña de la reunión, si ponemos que requiera una contraseña, lo tildamos. Si no, directamente lo dejamos así. Es la forma más fácil. Esto es si nosotros queremos que entremos con el video encendido ya o no. Directamente yo siempre lo dejo ahí. El que quiera prende la cámara. Esto lo dejan así tal cual. Y acá lo pueden destilar, habilitar la sala de espera. Yo no les recomiendo de que habiliten esto porque muchas veces ha pasado de que a personas les arroje error al ingresar. No pueden entrar cuando tienen tislado esto. Entonces eso sí o sí les recomiendo no lo tilden. Silenciar a los participantes, sí. Y habilitar entrar antes que el anfitrión. También habilitenlo para que las personas ya puedan ir entrando antes que ustedes. Lo otro lo dejan así tal cual. Esto es una función que es probable en las cuentas gratuitas no lo tienen disponible. Entonces no lo tienen que poner. Le dan a guardar. Y ya está programada la reunión. Ahora, ¿cómo comparten con las personas el link? Lo pueden hacer copiando simplemente el link y compartiéndolo por Whatsapp. Si tienen Whatsapp web lo pueden compartir por ese medio. O de la misma forma también lo pueden hacer o copian todo el texto. O copian esta parte de acá que es lo más importante. El link más la idea pueden hacerlo de esa forma. Copian todo y listo. O copian ese tramo desde allí. Estas son las formas más simples. Después tienen formas de enviar invitación por medio de los mails. Bueno, es así como se crea una reunión y se comparte. Después entran de la forma más simple. Hacen clic directamente en el link y esperan. Tanto ustedes como las personas que quieran ingresar tienen que hacer este procedimiento. Ya sea que entren desde el celular o desde la PC. Simplemente le dan clic a ese link. Esa es una de las opciones. O la otra es entran a la aplicación y cargan el ID que les figuraba allí. Ponemos finalizar la otra reunión. Si les figura esto. Eso les figura solamente al administrador. Y ya está. Ya tenemos la sala abierta. Listo para utilizar.